Previsiones para esta semana del 9 al 15 de enero. Veamos qué es lo que las cartas nos revelan para esta semana. Pues mira, las cartas muestran que tu semana empieza con las energías un poco bajas debido a algunas preocupaciones y angustia. Por tanto, no dejes de estas malas energías entorpecer tus planes. No te desanimes y tira fuera estos pensamientos negativos. Intenta ser un poco más positiva y así encontrarás el equilibrio para resolver esos problemas. Y en el tema sentimental, intenta actuar con la razón y no con el corazón. Y en el trabajo, no hagas casos de los chismes e intenta ser más tranquila y no estresarte. Buen día.